Y según las autoridades, el tránsito de usuarios en el aeropuerto La Aurora se incrementará, sobre todo en el año 2013, a partir del cambio de la era maya. La terminal aérea espera un crecimiento de vuelos privados y más visitantes al país. Según estimaciones mundiales, 13 millones de turistas se movilizarán a distintos países con ocasión del 13 Bactún. Sobre ese universo, las autoridades guatemaltecas esperan que al menos el 10% de ese turismo escoja este país como destino. Nosotros esperamos que de esos 13 millones recibamos por lo menos el 10% adicional. Eso quiere decir que debería de venir por lo menos 1.300.000 turistas más en un periodo posiblemente de un año. ¿Pero cómo se prepara el aeropuerto para recibir esta millonaria cantidad de turistas? Haciendo los contactos con nuevas líneas aéreas y con las líneas aéreas que ya trabajan en el país. Es básicamente y tener el aeropuerto apropiado para ese momento. Si las cifras son positivas y Guatemala se vende bien como país de destino, el incremento de turistas sería el 9%, que significa unos 2.2 millones de pasajeros que entrarán y saldrán del país por esta celebración. Desde ya el incremento se hace evidente. 25% más de vuelos comerciales diarios en temporada alta y baja y también de charters. A junio tuvimos 26 vuelos charters, algo que en el año pasado completo solo se presentaron dos vuelos charters. O sea que ahí podemos ver que se ha incrementado más del 100%, el 1000% mejor dicho. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Marvin Pérez.